consternación ha traído consigo el suicidio de un niño de apenas nueve años edad quien fue encontrado ahorcado por su madre dentro de su vivienda en el municipio de salsero personas allegadas a la familia manejan diferentes teorías sobre que habría podido generar que el joven tomara la fatal decisión la mamá estaba acostada en su casa y cuando ella se levantó y comenzó a gritar gritar y cuando subimos los vecinos vemos las puertas para entrar y ya gritando dejando la puerta estaba donde en el interior de la vivienda estaba dentro en la cocina y el papá del murió porque llama ayer dice a la mamá de la cabeza a que el papá de él murió entonces lleva a un sitio lejos lo mataron en un atraco porque ahí es para eso la mamá contarlo anoche está gritando la mamá y él mete eso en la cabeza joven y cordero ntn su noticiero regional